La pulina siempre adelante, y por encima de todos estarás, porque sol, 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 sol... Un ratito, no sé por qué... Joaquín, ¿cómo estás, hermano Joaquín? Vamos a ver... Ahí queremos... Sigue chueco, ¿por qué no? No hay alguna... ¡Ali! Bien, buenos días, buenas tardes. Todavía estás de día, Michi, te has levantado, te has patado recién. No, no, me confundí, buenas tardes. ¿Quién como tú, Michi, que duerme hasta las 3 de la tarde? Buena vida. Profesor, buenos días. Está despierto. Ángela también está de día, buenos días, Ángelo. Creo que ahora sí. Ahora sí. Ya está. A nada. Camila. ¿Cómo estás, Camila? Bien, gentita. Vamos a... Abre tu material, por favor. Vamos a revisar para que mi amigo Omar esté tranquilo y pueda continuar la clase y no esté sufriendo. ¿O ya te salió? No, pero que todavía no lo volví a ver. Lo dejé nomás. Lo dejaste nomás y ya está bien. Pero trata de repasar siempre. O sea, bueno, no sé cómo repasan ustedes, pero yo, por lo menos cuando me preparaba, tenía clases de química y en la tarde volvía a ver lo que había hecho para que se me quede un poquito más. Bueno, es una sugerencia. Cada persona tiene su manera de trabajar. A mí, en particular, me funcionaba así. A ver, era la 800. Recuérdamelo, por favor. 1, 1. ¿800? 1, 2. 1, 1, 1. ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien lo ha revisado? ¿Alguien tiene...? Profe, profe. Dime, papá. A mí me salió la A. Ya, pero ¿cómo hiciste? Ya, profe, es que yo tengo un método para hacer eso. Cuando veo una pregunta así de difícil, lo único que hago es ver todo lo que hay ahí dentro y, en base a eso, saco una fórmula. Por ejemplo, ahí tienes una normalidad y utilizo eso para que me den los resultados. Por eso, ¿utilizaste NBNB o qué? ¿O Nemo? Nemo. Con Nemo, ¿verdad? Pero es que lo que pasa es que utiliza condiciones normales. O sea, sí lo hice con todo eso y me salió A. Ya, a ver. Voy a hacer una aclaración respecto a la pregunta 801. La pregunta 801 está mal planteada, ¿ok? Pero, sin embargo, sí sale la clave A, pero faltándole el respeto a la química. Así que voy a resolver este problemita para que Marte se esté tranquilo, pero tenga en cuenta que le voy a faltar el respeto a la química un ratito. ¿En qué sentido? Mira. Lo que pasa es que el datito ese que nosotros tenemos de que una mol ocupa 22,4 litros a condiciones normales, solo aplica para gases. Solo aplica para gases. Una mol, 22,4. Eso es para gases. Y ahí en ningún momento del problema te habla de agua, de vapor de agua. Te dice solamente agua. Yo voy a asumir que es líquido. ¿Por qué? Porque es una mezcla de soluciones. El ácido sulfúrico está en estado líquido. Es una mezcla, es como que está combinado con agua. El hidróxido de sodio es un metal, pero para poder realizar la mezcla tiene que estar en una solución. Por lo tanto, esos dos están en una solución, están en estado líquido. Estoy en la pregunta 801. Voy a saltearme un ratito, ¿ya? Solamente para que mi amigo esté tranquilo, por si es que alguien va a seguir la grabación después. Esta corresponde a la 2012. Vamos a adelantarnos un ratito con esta pregunta. Seguramente que tú has querido aplicar ni vea, ni vea, o no veo, no veo. ¿Sí? Claro, porque es una neutralización. Mira, ¿qué dice? Añade el volumen a condiciones normales. Ya, mira, te están pidiendo el volumen a condiciones normales. ¿De quién? De agua. De agua. El volumen de agua a condiciones normales. Eso te están pidiendo. ¿Ok? Quiero saber el volumen de agua a condiciones normales. Que se forma a partir de una disolución de 10 mililitros de hidróxido de sodio. Entonces tú tienes en un recipiente 10 mililitros de una mezcla de hidróxido de sodio. Aquí tienes la base. Y dice que el volumen es 10 mililitros. Y además está a una concentración de 1,5 normal. Tienes la concentración, tienes el volumen. Con suficiente cantidad de ácido sulfúrico. O sea, a él lo vas a hacer reaccionar con otra solución de ácido sulfúrico. Pero no te dicen cuánto. Te dicen suficiente. Te dicen bastante. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa eso? Que de ese reactivo siempre va a haber. Por lo tanto tienes una neutralización. Si te das cuenta, es un ácido y una base. Cuando quieres comparar ácidos y bases, puedes aplicar esta fórmula. Normalidad del ácido por volumen del ácido es igual a la normalidad de la base por volumen de la base. A lo que nosotros le hemos llamado no veo, no veo. O nave, nave, como quieras. ¿Ok? Pero eso es siempre y cuando nosotros vamos a comparar la base con el ácido. El ácido con la base. El ácido con la base. Pero en la pregunta no te piden nada de él. Te están hablando del agua que está como producto. Por lo tanto no puedes aplicar ni vea ni vea. Tienes que aplicar este guión. ¿Sí? Entonces este problemita se resuelve con este quiometría. Es un poquito más entendible. Así que vamos a aplicar este quiometría. Si no hubieran pedido agua, hubieran pedido algo del ácido, tranquilamente aplicas no veo, no veo y ya está. Pero no podemos porque nos hablan del agua. Entonces tenemos que tener la reacción. Ahora, la reacción dice que es hidróxido de sodio. Más ácido sulfúrico. ¿Qué me va a dar eso? Es un ácido con una base. Me tiene que dar una sal. Que vendría a ser el sulfato de sodio y además agua. Ahí tienes a tu reacción. Esa es la reacción que tú tenías que haber generado. ¿Cómo sé que me va a dar esto? Es que es la formación de una sal. Y tú formar sales, ya sabes, el ácido pierde sus hidrógenos y se convierte en anión. El hidróxido pierde sus OH y se convierte en catión. Catión con anión se juntan. Así como hicimos ayer el último ejercicio que nos pedían nombrar una sal. Igual, acá no estamos nombrando, pero lo estamos formulando. El catión con el anión se juntan, cruzan sus cargas y ahí está el producto. Y el OH con los H me van a dar agua. Esa es la reacción. Ahora, falta balancear. Tienes que tener en cuenta también el balance. Listo, balanceamos. Primero los metales, los sodios. Los sodios. Yo suelo hacer esto. Si te dije, el SO4 lo junto como si fuera un elemento. Y lo cuento como si todo esto fuera uno solo. Y acá también hay uno solo. Ya está balanceado el azufre y estos oxígenos. Así que ahorro tiempo. Ahora vamos a los hidrógenos. Aquí hay dos. Y aquí también hay dos. Hay cuatro. Por lo tanto, aquí debe haber un coeficiente. Finalmente, los oxígenos. Aquí hay un oxígeno. Aquí hay dos oxígenos. Y aquí hay dos oxígenos. Estos oxígenos ya los he contado al contar al SO4. No los voy a volver a contar. Obviamente, ya los he contado. Simplemente acá dos oxígenos. Y por acá dos oxígenos. Si no quieres hacerlo así, haz por elemento. Elemento por elemento. Y tiene que ser igual. Ahora, identifica a la siguiente criatura. El dato es el, el hidróxido del sodio. Ok. Tus ojitos hechiceros se concentran en él. La pregunta es el agua. Ok. Tus ojitos hechiceros se concentran en el agua. ¿Qué dice esta relación espequiométrica? Dos moles de hidróxido me van a dar dos moles de agua. La relación es de uno a uno. Si aquí he hecho cuatro, también van a ser cuatro. Si aquí he hecho dos, aquí también son dos. ¿Sí? Porque están en la misma proporción. Ahora, el detalle es que de este, de este reactivo, del dato, no sé el número de moles. Pero sabes la concentración. Con la concentración puedes calcular el número de moles. Así que antes de poder saber cuánto de él hay, necesito saber cuánto de él voy a usar. Y no lo sabes, porque solo tienes volumen y concentración. Por lo tanto, necesitamos calcular el número de moles. Eso es lo primero que tienes que calcular. ¿Cómo calculas el número de moles? Sencillo. Seguramente que tú te recuerdas, no sé si se ve acá, si se ve. Seguramente que tú te recuerdas esta fórmula. ¿Sí? Molaridad es el número de moles del soluto sobre el volumen de la solución. Pero tú no tienes molaridad, tienes normalidad. Ah, sí, claro. Pero también te recuerdas esta otra expresión. El famoso NEMO o el famoso NOMO. Mira, acá está una relación entre la normalidad y la molaridad. Nos falta el parámetro. ¿Cuánto es el parámetro para un hidróxido? ¿A qué equivale TETA para un hidróxido? Ayúdame. Número de OH. Número de OH. El número de OH. Entonces, TETA vale 1. Por lo tanto, si TETA vale 1, ¿la normalidad y la molaridad son iguales o no? Sí. Por lo tanto, si yo quiero cambiarlo a él, lo puedo cambiar. En vez de decir 1,5 normal, también le puedo llamar 1,5 molar. Ahora, tienes la molaridad y tienes el volumen. La molaridad y el volumen. ¿Puedes sacar el número de moles? Sí, claro. Puedo sacar el número de moles. Entonces, primero, voy a calcular el número de moles, que sería la molaridad por el volumen. Solamente este volumen lo estoy pasando a multiplicar acá, nada más. Pero hay un detalle. El volumen no puede estar en mililitros. En este caso, sí, tienes que trabajarlo en litros. Si no, no funciona. Tienes que llevarlo a litros. Y 10 mililitros, ¿a cuánto equivale en litros? Sorprende. 0,01 litros. 0,01. Recuerda que te dije el otro día que la palabra mili significa 10 a la menos 3. Entonces, si tú tienes 10 mililitros es 10 por 10 a la menos 3 litros. O sea, mili es 10 a la menos 3. 10 por 10 a la menos 3 es 10 a la menos 2. Equivale a decir 0,01. Por lo tanto, aquí hay 0,01 litro. Ya lo convertiste en litros. ¿Ya está? Listo. Ahora sí, puedes calcular entonces el número de moles del soluto. Entonces, criatura. Entonces, el número de moles será la molaridad, que es 1,5, que equivale a decir 3 medios. Lo voy a poner en fracciones porque no me gusta mucho trabajar con decimales. Por el volumen, que sería 0,01 o 1 sobre 100. Si deseas, ponlo como 0,01 o 1 sobre 100 es igual. Ahí tienes el número de moles. Ahí tienes el número de moles. Ahora, esas son las moles del soluto, ¿ah? Las moles del hidróxido de sol. Criatura, si estás usando esta cantidad de moles de hidróxido, ¿cuánto de agua vas a obtener si la relación es de 1 a 1? Si he hecho 2, obtengo 2. Si he hecho 1, obtengo 1. Ya te escuché. Muy bien. Si he hecho 3 medios por 0,01, ¿cuánto voy a obtener del agua? ¿Lo mismo? Lo mismo, porque la proporción es igual, ¿ok? Ahora, lo que nosotros hacemos es esto, ¿no? Copias el dato y lo que quiero sobre lo que tengo, ¿no? ¿Qué cosa quiero? Agua. ¿Y qué cosa tengo? Moles del hidróxido. ¿Cuál es la relación entre Ariel? Que 2 moles de agua se obtienen a partir de 2 moles de hidróxido de sol. Yo simplifico las unidades y 2 entre 2 sigue siendo lo mismo. Para no hacer toda esa operación, simplemente quiero que uses tu lógica. La proporción es de 1 a 1. Si he hecho 2 de él, obtengo 2 de él. Si he hecho 3 medios por 0,01 de él, voy a obtener la misma cantidad de agua. Entonces, ya tienes el número de moles de agua. ¿Está? Ya tienes el número de moles. Por lo tanto, ¿cuántas moles de agua hay? La misma cantidad, que es 3 medios por 0,01. Y ahí debería acabar el problema. Ah, ok. ¿De dónde salen los medios? Me pregunta esta criatura inocente. Criatura inocente de Dios. 1,5 es la molaridad. Estoy multiplicando la molaridad por el volumen. La molaridad está acá. Es 1,5. Y el volumen es 0,01. Pero, como no lo quiero trabajar como decimal, 1,5 es la mitad de 3. 3 medios. No sé si es que... Joaquín. Joaquín. ¿Se entendió? ¿De dónde sale el 3 medios? Ajá. Susanita. 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 Teta vale 1 porque en el caso de bases, teta, lo voy a poner por acá, lo voy a poner por acá, teta, en el caso de él, es igual al número de OHs. Teta para una base. ¿Sí? El teta de esta base es el número de OHs. ¿Cuántos OHs tiene él? Solo tiene 1. Un poquito fastidioso el problema, quizás. Se te está haciendo un poquito fastidioso, pero es cuestión de analizarlo con cuidado. ¿Sí? Ya sabes por qué teta es 1, entonces. Es el número de OHs en esa sustancia. Muy bien, Susanita. Muy bien, Solange. Muy bien, Omar. Muy bien. Listo. Ahora, listo. Ya tienes las moles de agua. Aquí está el error de esa pregunta. Están pidiendo el volumen. Si yo quiero calcular el volumen, me tienen que dar datos de densidad, en el caso de sólidos o en el caso de líquidos. Y en el caso de gases, a condiciones normales, aplicarse el 22,4. Pero este agua no sale como gas. Esa es mi observación a esa pregunta. Debería salir agua líquida, porque es una sal que está disuelta en medio cuoso. A no ser que después haya un proceso que le eleve la temperatura, pero eso ya es un poquito más avanzado. Ya lo vas a ver en la universidad. A nivel pre, asumimos que el agua debe salir como líquida y yo no puedo aplicar el 22,4 ahí. Y sin embargo, en esta pregunta sí están aplicando eso. Entonces, vamos a seguirle el juego a esta pregunta, pero no está bien. Estoy haciendo la aclaración. Si quiero calcular el volumen, entonces, recuerda que el volumen, a condiciones normales, una mol ocupa 22,4. Entonces, esta cantidad de moles, tres medios por 0,01, para pasarlo a litros, por 22,4. Y ahí la respuesta te debe salir 0,336. Entonces, el volumen del agua debe ser 0,336 litros. Y esa debería ser tu respuesta, pero estoy haciendo la aclaración de que este paso es incorrecto porque multiplicar por 22,4 es solo para gases. ¿Ok? No te quiero estafar. Sin embargo, haciendo una, haciendo, empujando un poco a la pregunta, forzando un poco la pregunta y violando a la química, la respuesta debería ser hábita. Omar, estás servido, hermano. Muchas gracias, profesor, entendido. Gracias, gracias. Listo. Chévere. Profesor. ¿Qué pasó, Omar? Creo que es mi amiga Vilma. ¿Vilma eres tú? No, profe. Este, tenés una duda con cómo se fue la ecuación. Ah, Faberita. ¿Qué ecuación, mamá? La de sal, más ácido sulfúrico, igual a la de arriba, la de arriba, la de arriba. Ah, esta. Ah, ya, la reacción química. Ah, ya, el problema me dice que voy a hacer reaccionar el hidróxido con el ácido. Toda, cada vez que reacciona un hidróxido con un ácido, eso me tiene que dar una sal por neutralización. Todas las veces que tú reaccionas un hidróxido con un ácido, un ácido con una base, forma sales, oxisales o aloideas, pero forma sales al fin y al cabo, al fin y al cabo. ¿Famelita? ¿Famera? ¿Sí? Sí, ahora, ¿cómo sé que es esto? De repente es tu pregunta. ¿Cómo sabes que la fórmula es esta de acá? Recuerda que cuando se combina un hidróxido. ¿Es por deshidratación? ¿Mamá? ¿Es por deshidratación? O sea, cuando se sale el agua. ¿O no? Ya, sí, pero no se le llama deshidratación, se le llama neutralización. Tiene ese nombre. Ahora, el hidróxido se caracteriza, las bases se caracterizan por liberar a sus OHs y si es que se va el OH que tiene carga menos uno, también se va el sodio pero sale como catión. Ahí está, es el catión y es el anión. Igual pasa, Famelita, en el ácido. El ácido libera sus dos hidrógenos, sus hidrogeniones porque sale como carga y te queda el SO4 pero el SO4 te queda como anión. Incluso ayer hicimos esto y el ICO lo cambiamos por ATO. El ácido sulfúrico se convierte en sulfato. Eso es lo que está pasando en realidad. Tanto la base como el ácido se van a separar en catión y anión, catión y anión. La base libera los OHs que tienen siempre carga menos uno y el metal sale como catión. En este caso el sodio trabaja con catión. Puede ser con otra carga también. Los ácidos hacen algo similar, liberan sus hidrógenos y te queda la porción que sería el anión con carga. Ahora, el sodio que viene a ser el catión y también te dije cuando a ti te atrae el opuesto eres un niño muy tranquilo y por alguna extraña razón te atraen las Britannies o las Kimberlys. Igual pasa aquí. Lo opuesto se está atrayendo. El catión con carga positiva se atrae con el anión con carga negativa hacen un cruce de cargas este dos viene por acá este uno viene por acá y formas a la sal. Y es lo que acabo de colocar acá. Míralo. Es lo mismo solo que el paréntesis ya está de más porque no hay ningún subíndice por acá. Así que lo dejo así. Y el H con el do H salen para formar Aguita eso es lo que hice he formulado una sal de repente tú tienes dificultades porque formular una sal requiere pues un poquito más de práctica que hay que practicar eso nada más pero lo acabo de explicar Pamelita ¿se entendió? Gracias. Segura ¿no? No te veo muy como que muy segura. Y junto la sal decide si el H con el H se formó en el agua ¿no? Algo así ¿no? Ajá. Si tienes que ayudas avisa por favor. Ahora sí criatura tu mansión Dime mamá papá no sé hay dos dos voces Rafael disculpe ¿en qué estado era cuando se utilizaba o sea ¿en qué estado del agua era cuando se utilizaba el 22,4? El 22,4 se usa en todo tipo de gases para cualquier gas por ejemplo si yo tengo yo te digo oye aquí en mi cuarto voy a tengo en un frasquito una mol de helio a condiciones normales ¿esto en volumen a cuánto será? Yo te pregunto ¿qué me tienes que decir tú? ¿qué me tienes que decir tú? ¿esto en volumen? ¡Ay Dios! Si yo te digo oye amiguito tengo en mi cuarto una mol de CO2 mira es CO2 ¿en volumen cuánto será a condiciones normales? ¿qué me vas a decir tú? 22,4 22,4 si yo te digo oye amiguito en mi cuarto tengo una mol de aluminio a condiciones normales ¿qué me vas a decir tú? ¿en volumen a cuánto equivale? ¿qué me vas a decir tú? ¿qué me vas a decir tú? igual profe el aluminio tengo una mol de aluminio a condiciones normales ¿eso en volumen a cuánto equivale? 22,4 ¡ajá! profe el aluminio no es gas bien bien si tú me dices que una mol de aluminio equivale a 22,4 litros porque el aluminio no es un gas criatura de Dios 22,4 es sólo para gases sólo para gases ¿por qué? porque viene de pavo ratón lo demostré creo en algún momento no sé si en alguna clase presencial viene de pavo ratón ok entonces esta mol de aluminio jamás va a ocupar 22,4 entonces ¿cuánto ocupa? ni idea me tienen que dar otros datos más datos de densidad por ejemplo sí no está bien Rodrigo está genial está genial que te equivoques hermano todo bien ¿sí? te lo dije a propósito ah ya gracias toda la clase toda la clase te agradece ese acto heroico de Martín muy bien hermano se sacrifica por sus amigos muy bien criatura profe profe dímelo profe ese problema que hizo ahorita último también se puede hacer con densidad para llegar el volumen me tendrían que dar datos de densidad exacto pero la densidad del agua no es uno profesor y ya sí tienes todo ahora sí sí está bien lo decía el agua es uno está bien ¿sale? ¿hay clave con eso? ¿intentaste? no sí 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 intenté pero no hay clave profe porque se supone que es uno la masa sería igual al volumen y la masa es igual al número de moles por la masa molar ¿no? pero no no hay clave sí 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 claro tienes toda la razón ¿cómo habrías calculado el volumen con datos de densidad? ¿sabes qué? la densidad es masa sobre volumen ¿sí? ahí está tienes la densidad y tienes tú que calcular el volumen entonces para calcular el volumen necesito masa sobre densidad entonces aplicas esta fórmula y calculas el volumen ¿sabes el dato del agua? que vale 1 ah ojo que el dato de densidad del agua 1 no es solamente a ciertas condiciones cambian las densidades con la presión y la temperatura también eso ya te van a explicar el número ahora lo que no tienes es la masa pero tienes los moles pues con los moles puedes calcular tranquilamente la masa entonces hallas la masa tienes datos de densidad y puedes hallar recién el volumen pero eso es un poquito más avanzado y para esta pregunta hubiera sido bueno aplicar eso pero no hay clave con eso así que no quería forzar más la situación es una gran observación ¿quién la hizo? Angelo creo que fuiste tú sí profe sí muy bien Angelo está genial tienes toda la razón profe mamá por favor creo que puedo repetir la 799 la 799 ay mamá no te escucho nada dime fuerte por favor o escriba el chat o habla fuerte puede repetir la 799 por favor 799 no hemos hecho la 799 ah lo puedo hacer por favor ya pero voy a voy a hacer eso cuando lleguemos a esta parte nos estamos salteando ¿te parece? regresemos a donde estábamos ¿te parece? Pamela ya ya ¿en qué pregunta me quedé? porque espérame ahorita me acuerdo ah me quedé en la 765 bien gracias Vilma ¿qué clave tienes en la 766? ahora sí regresamos entonces regresamos a nuestro examen nos habíamos quedado en el examen 2012 ahora sí voy a correr voy a correr voy a correr ¿qué clave tienes en esa preguntita en la 766 ¿cómo reconocer a una sal oxisal? ¿cómo reconoces a una sal oxisal? ¿qué característica? ¿mamá? está formada por un oxianión creo muy bien quien quiera que seas no te reconocí la voz discúlpame no vi quién estaba hablando perdóname ¿quién fue? ya profe Pamalita ¿tú? ¿sí? muy bien muy bien Pamalita una sal oxisal se obtiene de esta manera un ácido pero no cualquier ácido tiene que ser un ácido de tipo oxácido o sea es un ácido como el que tiene oxígeno en su estructura ácido oxácido más base sal oxisal más agua oye mira el ejercicio que acabamos de hacer hace ratito es el mismo es igual mira ácido oxácido más base sal oxisal más agua esta es una sal oxisal por ejemplo ¿qué caracteriza a una sal oxisal? que su anión tiene oxígenos el anión de una sal oxisal tiene que tener oxígenos muy bien Solange perfecto entonces ¿cuál de esas es una sal oxisal? la respuesta es la clave D ¿por qué? porque D tiene esto tiene sucatión y todo esto viene a ser el anión recuerda que el potasio trabaja siempre con más uno así que el anión trabaja con menos dos ¿cómo se llamaba este anión? ¿lo recuerdas? carbonato ¿cómo se llama ese anión? es el carbonato ¿cómo se llama la sal? carbonato y potasio carbonato un ratito gente carbonato de potasio efectivamente carbonato de potasio clave dinosaurio todas las demás no son sales oxisales la primera es cloruro de sodio es una sal aloidea el anión no tiene el anión no tiene oxígeno para que sea sal oxisal tu anión tiene que tener oxígeno mira acá está el oxígeno está en el anión si no tienes no eres sal oxisal clave de la 767 esta es la 766 767 indicar a un aldeído está recontra facilona recontra facilona esa preguntita bacano muy bien nuestra amiga empieza nuestra amiga Eri bebe muy bien nuestro amigo lo le digo el mártir del salón 3 claro el aldeído tiene el famoso Cho del grupo Formilo clave de la 767 besito 768 balancea la reacción y da la suma de coeficientes de los productos un sodio un sodio aquí será 2 2 2 clave de la 768 ella perrea sola remix hasta remix le meten muy bien amiga ya nada me sorprende de ti la verdad criatura de dios muy bien a mi amigo joaquín gracias papá sí criatura tranquilo vamos a ver es un balance ok en la 768 me están pidiendo hacer un balance y dar la suma de los coeficientes de los productos gracias a dios te dan la reacción solamente para fastidiarte qué tipo de reacción es gente talentosa gente que ya ya muy bien es una reacción redox excelente excelente qué otra reacción hay o sea también puede ser de otro tipo claro es una redox pero también es otro tipo de reacción desplazamiento simple muy bien ángelo y creo que fue víctor también es un desplazamiento simple o sustitución simple el sodio desplaza al hidrógeno y se queda con el OH y ese hidrógeno desplazado se va triste liberado como un gas ok mira ya tienes dos cositas es una redox porque hay cambios en los estados de oxidación y es un desplazamiento simple también así como te desplazaron a ti claro eso es pasa todos los días más si eres alumno de academia peor bien gente ahora el balance es verificar que la cantidad de sustancias que haya en reactantes debe ser igual a lo que hay en productos y se se basa en el principio de conservación de la materia acá has metido cierta cantidad de elementos tienen que estar igual aquí también no puede desaparecer nada por arte de magia entonces hacemos eso para balancear esto lo vamos a balancear por tanteo hay otros métodos como redox por ejemplo o por el método de coeficientes indeterminados también pero esta particularmente es más fácil por tanteo así que intenta por tanteo pero para hacer por tanteo hay un orden ¿cuál es el orden que necesito para balancear por tanteo? ¿estable? muy bien primero tengo que entregarme ¿de quién? del sol de los metales luego no metales no metales no metales hidrógeno hidrógeno y al final el oxígeno respetas ese orden y se te va a hacer un poquito más complicado o perdón más sencillo estoy hablando más sencillo entonces criatura empiezo por los metales fíjate los metales hay un sodio y aquí también los sodios están en orden vamos a los no metales no hay no metales que sean diferentes al oxígeno y al hidrógeno pasas con el hidrógeno aquí hay dos y aquí hay uno más ahí hay tres para que si acá hay tres acá también tiene que haber tres por lo tanto le multiplicas por tres medios mira tres medios por dos tres medios por dos eso me da tres entonces aquí hay tres dos más uno tres hay tres acá y tres acá listo se acabó por dos es todo cierto ahora claro muy bien claro pero hay un detallito hay un detallito no lo quiero como fracción necesito que esté como número entero así que vas a multiplicar a todo por dos para que ese denominador desaparezca entonces acá será dos acá será tres acá será dos y acá me parece que también es dos déjame ver los sodios o por dos sodios los sodios acá es dos ahora sí pero me falta algo hay tres oxígenos un poquito por favor dos dos cuatro acá tiene que ser dos a ver chécalo chécalo por favor dos 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 uno creo dos 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 uno ¿no? me parece ahora cuando balanceas por tanteo tienes que jugar con los numeritos siempre hasta que te acomode un numerito y te ayude a balancear ahora sí a ver vamos a ver los sodios sodios cuatro hidrógenos dos y dos cuatro hidrógenos dos oxígenos dos oxígenos y ya está balanceado listo la pregunta es calcular la sumatoria de coeficientes de los productos los productos son ellos dos ¿cuántos suman entonces estos coeficientes? la sumatoria es dos y uno es tres la sumatoria de coeficientes de los productos dos me da tres esa es la respuesta la clave sería avión 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 ah es que te están pidiendo la sumatoria de los de los coeficientes de los productos en la en la preguntita amiga Fiorelita el balanceo con el ión electrón es la misma cosa es muy similar es muy similar el balanceo por ión electrón ya pero es este tienes que tener algunos conocimientos adicionales para poder hacerlo bien ya los vas a aprender de hecho en la agraria en tu primer ciclo es una de las cosas que tienes que aprender es una de las primeras cosas que enseñan en la universidad a ver no 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 ya ves muy bien tienes que leer la pregunta no te piden todo te piden solamente los productos ah se deben haber equivocado lo revisamos en un ratito vamos a ver ahora la 769 ala que es eso hallar la normalidad dada esa reacción hallar la normalidad si su molaridad es 0,010 y te dan esa reacción que clave marcarías ahí bombón no no está fea no le digas oye no le digas criatura ahí te están confundiendo en esta preguntita te están poniendo la difícil porque te ponen toda la reacción como si las vas a necesitar no la vas a necesitar para nada esa reacción horrible te están diciendo lo siguiente criatura te están diciendo lo siguiente mira te dicen hallar la normalidad de él necesito la normalidad o sea la concentración normal de quién de él dihidrógeno fosfato de él dihidrógeno fosfato quiero la normalidad de él pero te dicen que su molaridad sabiendo que su molaridad sabiendo que su molaridad es 0,01 molar 0.01 molar eso te están diciendo ¿sí? según esa reacción pero esa reacción es flor no lo voy a necesitar porque me están me están dando la molaridad y me piden la normalidad ¿qué vas a aplicar? nemo simple quiero la normalidad y tengo como dato la molaridad inteligentemente entonces tú vas a aplicar esta reacción o esta ecuación mejor ahí está listo normalidad es igual a molaridad por teta a criatura muy buena observación 0,01 es igual a 0,010 en el caso de decimales es lo mismo si no es 0,01 es igual a decir 0,010 si sabes matemáticas ¿verdad? si es igual a lo mismo es lo mismo no 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 1 es igual a 10 es otra cosa estoy hablando de decimales en decimales o sea en decimales 0,2 por ejemplo es igual a decir 0,20 lo mismo porque solamente cuentas este número a no ser que aquí haya pues algún número ¿no? ahí sí siempre cosa ¿ya? ten cuidado matemáticas es lo mismo no sabes matemáticas ¿sabes? sí claro sí sí carritos claro que sí ya olvídalo ya voy a copiarlo con su cero para que no te marees ¿ok? ya te van a decir tus profesas de matemática en algún momento eso ya no sufres no sufres no sufres no estoy queriendo meter a matemática no es lo mío enseñar matemática así que ni química pero pero no te quiero hacer volar quiero sufrir ¿qué dices? ¿qué pasó? ¿quieres sufrir? ¿quieres que te diga palabras hirientes? ¿qué dices? ya voy a hacer un intento claro claro o sea pertenece al grupo de los oxianiones pero tiene un nombre es el dihidrógeno fosfato este anión tiene su nombre así como él se llamaba carbonato él se llama dihidrógeno fosfato pero pertenece al grupo de los oxianiones ¿sí? Pamela sí profe sí y ya está ¿quieres demostrar que uno es igual a dos? y ya no juegues con la matemática porque te vas a marear me encantaría demostrarte muchas cosas claro sí, sí, sí tienes toda la razón no se complique en la vida por favor criatura de Dios listo entonces operemos quiero la normalidad la molaridad está acá 0,010 y el parámetro teta es el número de hidrógenos por lo tanto ¿cuántos hidrógenos hay aquí? dos ¿listo? eso es todo lo que tenías que hacer ¿sí? eso es todo lo que tenías que hacer entonces la clave sería ¿qué clave tienes? con quita y pon y ya ¿qué clave tienes? ya vuelve 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 ya te fuiste a tangentes a derivadas como bueno ¿no? como bueno te vas luego sufriendo ahí no sabes ni sumar vuelve por favor sí criatura de Dios entonces la respuesta sería besito ¿ya? la respuesta sería 0 0 2 0 0 0 0 0 20 clave beso en la 760 770 ¿qué clave marcas en la 770? ah es mi culpa ahora arrebata dice arrebata indicar un óxido básico excelente un óxido básico tiene que tener metal y el calcio es un metal así que clave alcano en la pregunta 770 clave atraco ya ok amarrame profe dime amigo rodery ¿cómo salió el 2 en ese problema? ah el número de hidrógenos ah ya ese número claro profe cada vez que tengas algo ácido es el número de hidrógeno criatura de dios 771 vamos a pasar ahora a otro examen amiga este clarita estás por ahí clarita no vino clarita clarita ¿le tomas la foto clarita por si acaso? ah está revisando los ceros ya está gracias mamá por ahí tu amigo dice que estaba revisando los ceros pasamos al siguiente examen ¿ya? profe dime papá una reacción por hidrogenación ¿los hidrógenos que te dan son catalizadores? no los catalizadores son otras sustancias dependiendo del tipo de reacción recuerda que un catalizador como el paladio como el paladio platino claro normalmente usan paladio platino o níquel recuerda que un catalizador no forma parte de la reacción y el hidrógeno si entra al compuesto cuando haces una hidrogenación la molécula se hidrogena valga la redundancia y si está participando de la reacción química el catalizador no ok profe gracias listo amigo Víctor 771 ese es tú ¿quién es? siempre siempre a ver querida 2011 1 entramos al 2000 ya llegamos a mi examen se acerca mi examen cerquísima el ión posee ya ¿qué clave a toque 771 a besucona dices ya bascuñán basurita baby beneco vaca vaca no sé qué vaca es vaca es apellido dices ¿alguien tiene problemas en la 771? te creo ¿alguien tiene faltas en la 771? avísame ¿no? ¿estás seguro? va acá entonces la dejamos la clave sería besito 772 ala qué bonito qué bonito cómo nombras a ese compuesto acosadora uy se cordó mi amigo tranquilo Omar tranquilo sin llorar sin llorar amigo tranquilo ese es el problema de ser tan sexy Omar ese es el problema agárrate ya arcángel Anuel a ver criatura por acá mi gran amigo Joaquín pide esta pregunta y lo vamos a hacer porque nuestro amigo quiere aprender así que lo tenemos que complacer te complacemos entonces hermano de esta manera mira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voy a dibujar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 estoy usando el tipo de fórmula lineal o topológica por acá hay un palillo más ahí está y en el segundo cerrito o sea por acá hay unas patitas bien bonitas aquí está una patita por acá y una patita por acá ese es el compuesto ¿ok? todos los enlaces son simples es un alcano hidrocarburo saturado para nombrarlo tienes que escoger te agarraron ya ya lo agarraron a mi amigo Carlitos criatura la cadena principal Carlitos Carlitos ¿cómo escojo la cadena principal? ayúdame la más largota la más largota claro que sí siempre vas a escoger la más largota nunca te vayas por lo chipi siempre la más largota por favor toda la vida ¿ok? pero ¿qué pasaría si hay un empate? cuando la fastidiezas ahí la que te da el mayor número de ramas no lo estoy diciendo yo lo dicen las reglas para nombrar un compuesto pequeña enferma de colegio todavía estoy hablando del compuesto pequeña enferma por eso luego te van a guardar en tu colegio criatura de rama mira uno dos Rodrigo ¿qué vas a decir de algo creo? la más cerca de la rama profe ya todavía no eso es para la numeración hermano eso es para la numeración primero vamos a escoger la cadena más largota a ver empiezo uno dos tres cuatro cinco y seis si voy por este caminito hay seis carbonos parece parece que es la larga a ver sigue uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho uy de frente está más largota hay ocho uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho a ver por aquí uno dos tres cuatro cinco seis y siete por aquí hay siete mira todo esto uno dos tres cuatro cinco seis y siete hay siete entonces nadie le gana a la de ocho esa es la más largo una vez que escoges la más largota posible trata de señalarlo recuerda que cada vértice es un carbono cada vértice criaturita es un carbono cada esquinita es un carbono ahora aquí de repente te va a entrar la duda si eres nuevo o si eres muy inocente es lo mismo te puedes ir por acá o para abajo da igual no te hagas faltas es lo mismo es lo mismo ok es lo mismo ahí está tu cadena principal listo siguiente paso vas a numerar muy bien donde empiezo mi numeración desde el extremo ahora sí lo que dijo Rodrigo desde el extremo más cercano a la realificación si empiezo por acá la primera rama está en el carbono cuatro si empiezas por aquí la primera rama esta sería una rama ¿cómo se llama esta ramita? ahí está esa ramita la conoces ¿cómo se llama? metil metil es el famoso metil porque tiene un solo carbono aquí hay otra ramita ¿cómo se llama esta ramita? es una rama conocida bien es el isopropil ¿sí? ya tienes que conocerlo ahora sí numeras empiezo por acá uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho numerada ahora sí pasamos a escribir su nombre empiezo ahora alfabéticamente alfabéticamente y señalando su posición alfabéticamente entre la m y la i gana la i entonces el nombre debe ser cinco isopropil luego la otra rama que está en el carbono dos está unido al carbono dos dos metil y finalmente la cadena principal es de ocho si es ocho prefijo octa y como es un alcano acaba en ano así que cinco isopropil dos metil octa a ver clave entonces en la pregunta setecientos setenta y dos la clave sería ¿qué clave me diste? me diste clave ¿no? ¿qué clave me diste? avión profe avión dijiste ¿no? sí por ahí alguien dijo amárrenme entonces sí sí fue avión sí ya lo leí aquí esta criatura que quiere que lo amar que quiere que lo amar bien criatura de dios ahí está tu pregunta amigo joaquín ¿sí? setecientos setenta y tres avísame ¿qué sale en la siete siete tres? ¿qué es? no la veo ajá ya la vi ya la vi ¿a qué familia pertenece este compuesto? ¿qué familia estás viendo tú ahí? las amidas es una es un CO es es un CO NH dos bueno NH nada más es una amida ahora ¿qué tipo de amida? primaria secundaria o terciaria ¿qué es una amida secundaria muy bien clave en la setecientos setenta y tres la clave es entonces dinosaurio es una amida secundaria prefe ¿se te en cien? mamá ¿lo puede hacer por favor? sí gracias a ver vamos a aclarar vamos a aclarar algunas cositas en la setecientos setenta y tres están pidiendo reconocer a qué familia pertenece el compuesto está así ahí está el compuesto ¡as ongo proximo a crappy ni 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 Si tú te das cuenta, el grupo funcional está aquí. Ahí está el grupo funcional. Fíjate, el C, O, N, bueno, y H, ¿no? Seguramente que recuerdas lo siguiente. Cuando tengas un radical enlazado al grupo de las amidas, ¿este qué tipo de compuesto es? Primaria. Es una amida primaria. Claro, que si tú lo ves estiradito, para poder visualizarlo mejor lo puedes estirar un poquito, sería así. Oye, se parece bastante, ¿verdad? Pero espérate, todavía no termino. Esta es una amida primaria. Ahora te presento a esta de aquí. En vez de un hidrógeno, al nitrógeno se le une otra ramita. Ahora sí se parecen. Mira, C, O, N, C, O, N, H, H. Y por acá unido al nitrógeno hay un radical. En este caso es un metil. ¿Qué vendría a ser este R? Que si tú lo quieres estirar un poquito, sería así. El enlace con el oxígeno es un enlace doble. Y sería algo así. Y mira, son igualitos. El ciclo, carbono, oxígeno, el nitrógeno, un hidrógeno, y el radical metil. Entonces aquí tenemos una amida. ¿Qué tipo de amida es esta de acá? Cada vez que veas C, O, N y un H, ¿qué amida es? Es una amida secundial. Cada vez que veas algo así, o algo así, pertenece a las amidas secundarias. Si estuviese así, pertenece a las amidas primarias. Si en vez de este H uniera otro radical, o sea, ya no habría hidrógenos, esta ya sería una amida tercial. En este caso, solamente nos dicen que es un radical y además hay un hidrógeno. Amiga, Milma, ¿estás bien? Milma. Sí, profesor, buenos días. ¿Tu audio está mal o estás triste? ¿Algo ha pasado contigo? Yo te digo que sería una amida terciaria si ese hidrógeno se vuelve un radical. Sí, si es que hidrógeno se vuelve un radical, sería una amida terciaria. Sí, tiene cuartos, ¿no? Sí, si hay más de dos hidrógenos, ¿está diciendo primaria? No, es que ya no puede haber más de dos hidrógenos. No puede haber. Si habría más de dos hidrógenos, ya no existe ese compuesto. ¿Ese primaria o secundaria va a depender de cuántos radicales está unido el grupo? Claro. Sí, si lo quieres ver así, claro, sí. Por ejemplo, la primaria no tiene nada unido al nitrógeno. La secundaria tiene un radical unido al nitrógeno y la terciaria tiene dos radicales unidos al nitrógeno. Sí, claro, lo puedes ver así lo mismo. Al nitrógeno. Mira, se une al nitrógeno. Está enlazado él al nitrógeno. El radical está unido hacia el nitrógeno. ¿Sí? ¿Me entiendes? Ah, amina es otra cosa. Amina es otra cosa. Cuando lleguemos a una pregunta de aminas, ahí vamos a poner algunos ejemplos de aminas. ¿Es que la amina es otra cosa igual sin el oxígeno nada más? La amina es similar, pero ya no hay oxígeno. La amina no tiene oxígeno. Dime, Sebas. Igual. ¿A qué se le dice dieno conjugado? Ah, mira, qué bonito. Un dieno conjugado es un alqueno que tiene dos enlaces dobles, pero los enlaces dobles están dejando un espacio. O sea, por ejemplo, si tú tienes algo así. Doble, simple, doble. Ese es un dieno conjugado. Un dieno conjugado es un alqueno que tiene dos enlaces dobles, pero entre enlace doble y enlace doble hay un enlace así. Y eso sí te enseñé cuando estabas en presenciales en Manchay. Claramente lo recuerdo. No. Porque estaba sentado al costado del luchito. No. ¿Te acordé? No me acuerdo. Y ahí como yo sí me acuerdo. La edad. Criatura, eso sí te enseñé. Claro. No. Criatura de Dios. Vamos a pasar ahora a la 774. ¿Qué clave marcas en la 774? La E y por acá la C. Estírate. A ver. ¿Cuál es una propiedad del carbono? ¿Se disuelve con facilidad en agua en sus compuestos orgánicos? No. Los compuestos orgánicos que tienen carbono, ¿sí? Generalmente son apolares. La gran mayoría son apolares. No se disuelven en agua. ¿Sus enlaces ocurren por transferencia? No. Son compartición de electrones. Todos son enlaces covalentes. No es iónico. Para que me digas transferencia. Transferencia solamente es en enlace iónico. Acá es covalente y es por compartición. ¿Sus compuestos soportan altas temperaturas? No. Ayer una criatura usaba un término muy bonito. Termolábil. Los compuestos orgánicos son termolábiles. No resisten cambios de temperatura bruscos. Incluso algunos tampoco resisten cambios en el pH bruscos. Algunas enzimas, por ejemplo. Pero ya nos vamos a ver a mayor profundidad en la universidad. ¿Presentan hibridación SP3D? No. Solamente tienen SP3, SP2 y SP. Clave enano. Pueden formar enlaces simples, dobles o triples. Oye, qué bonita amina. Ahí hay una... Perdón. No es una amina. Es un aminoácido. Nombra a la 775. Bonita pregunta para nombrar. Voy a ir borrando mientras que tú vas haciendo el intento. Confiamos en ti, en tu capacidad. Ese es un aminoácido presente en las proteínas. Claro. Vamos a ver entonces el nombrecito de ese aminoácido. Háblame, háblame. Acurrúcate ya. Está bien. Acurrúcate entonces para esta clavecilla. Por favor, confirma si es que todavía hay dificultades en nombrar ese aminoácido para poder hacerlo. ¿Puede ser? Lo hacemos. Sí, por favor. Ya, mamá. Te escucho recontra, lejos. Amigas, ¿dónde estás? ¿En una cueva? ¿Cómo estás? Ahora me escucho, profe. Ahora te escucho fuerte y clara, mamá. ¿Qué pasó? Sonabas como si estuvieras secuestrada, algo así. ¿Qué miedo, amiga? No, eso me da la cabeza. Ah, ya, te da la cabeza. Perdóname, es mi culpa, es por mi curso, es por mi curso. No, profe, es mi culpa. Bien, vamos a pasar entonces, criatura, a nombrar. Mira, nombrar este aminoácido, CH3, CH2. Rapidito, vamos a escribir acá, CH3, CH2, CH. Aquí tienes el grupo de las aminas. Aquí está el CH2. Aquí está el CH2. Aquí está el NH2. Y aquí está el grupo del carboxy. ¿Listo? Entonces, criatura de Dios, escúchame. Este de acá es un compuesto especial porque tiene dos grupos funcionales. El grupo funcional de las aminas, ojo, NH2 es para las aminas, y el COOH que es para el ácido carboxílico. Entonces, en este tipo de compuestos le vas a dar prioridad al ácido carboxílico. De tal manera que ellos vendrían a ser ramas. Entonces, ¿cómo nombras este compuesto? Como un ácido carboxílico, porque es un ácido carboxílico. ¿Ok? Entonces, escoges, ¿cómo nombrábamos ácidos carboxílicos? Escoges la cadena principal, pero el requisito ahora, más que el tamaño, claro, el tamaño importa de todas maneras, pero en este compuesto importa mucho que la cadena principal incluya al carbono que pertenece al grupo funcional. El carbono del COOH, que es la función, tiene que estar incluida dentro de la cadena principal, y luego de eso debe ser la más larga también. Así que esa es la cadena más larga y que incluye al carbono del grupo funcional. Siguiente paso. La numeración empieza en el carbono del grupo funcional. Siempre él es el carbono 1 en el caso de ácidos carboxílicos. El carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5 y 6. Y ya está. Ahora identificas las ramas. ¿Qué ramas hay? Hay dos ramas. Esto de acá se convierte en rama porque la función principal es el del ácido carboxílico. Así que esto de acá es una rama. Y en ramas ellos tienen un nombre. Como ramas, a ellos les decimos la ramita amina. Bueno, de hecho no es una rama completamente. ¿Y cuál era la anilina? ¿Cuál mamá? Anilina. ¿Anilina? Sí, yo me acuerdo de haber visto uno así que le decían anilina. Anilina es esto de acá. A eso le llamamos a eso. Ese es la anilina. Es un anillo aromático enlazado a un grupo amino. El amino benzeno llamado también anilina. Ya, profesor, gracias. Ya está. Perfecto. Gracias por tu pregunta. Entonces, ahora sí, pasamos criatura a nombrar. Como es un ácido carboxílico en su nomenclatura, primero se coloca la palabra ácido. Luego, todas las ramas posibles señalando su posición. Hay un amino en el carbono 2 y hay un amino en el carbono 4. Por lo tanto, será 2,4-di-amino. Ahí está. Como son 2, 2,4-di-amino. Ácido, uno en el 2, otro en el 4. Como son 2, di-amino. Finalmente, la cadena principal, que es de 6, pero como es un ácido carboxílico, tiene que acabar en oico. Por lo tanto, hexanoico. Hex, sin llorar, hexanoico. Ácido 2,4-di-amino-hexanoico. Fíjate que acá no señalo la posición del grupo funcional, como en alcoholes, por ejemplo. En alcoholes sí era necesario señalar la posición del grupo funcional. Acá no, porque él siempre va a estar en el extremo. Es un carbono 1. Profesor. Mamá. ¿En qué caso el ácido carboxílico va? O sea, no va a ser el principal. Nunca. ¿Nunca? ¿Siempre superior? El ácido carboxílico es siempre el principal. Con el ácido y el aldeído, ellos siempre, nunca se los van a nombrar, ¿no? Porque siempre van a estar primero, ¿verdad? Ah, no te escucho bien, criatura, discúlpame. Me refiero que los ácidos y los aldeídos, o sea, nunca se los van a poner en su posición, porque siempre son los extremos. Ah, sí, 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 tienes toda la razón. Cuando hacemos una miniatura. Profesor, ¿y los alcoholes solo se nombran cuando están en otra posición que no es la primera, no? Porque creo que cuando... Los alcoholes, los alcoholes sí tienes que señalar su posición, siempre. ¿Así están en los extremos, igual? Igual, igual, igual. Así están en los extremos. A no ser que sea una cadena de dos carbonos, ¿no? Ahí sí no tiene sentido, porque siempre se sobreentiende que siempre va a estar ahí. O de tres carbonos. Pero cuando ya la cadena es larga, tienes que... Así está en el extremo, tienes que señalar en qué posición está. Siempre se señala... Siempre se enumera la posición. Profesor, con respecto a las aminas y a las aminas, ¿siempre comienzo por el C de las amidas? En las amidas, las amidas también es igualito que los ácidos carboxílicos. Siempre empiezas en el C del ácido carbón... Perdón, del grupo funcional amina. Profesor... Las aminas, no. Las aminas pueden estar en cualquier carbón. Por eso, ahí sí hay que señalar su posición. Profesor... ¿Mamá? Las amidas y el ácido carboxílico están juntos. En un compuesto. ¿A quién voy a...? ¿Y las amidas? Profesor, si las amidas y el ácido carboxílico están juntos, o sea... ¿En el mismo? Ya. No sé si me entiendes. Sí, gana el ácido carboxílico. Y después las amidas. Las amidas pasan a segundo plano, sí. Pero ya son moléculas un poquito más fastidiosas que no... No creo que venga de vacío. Pero sí. Gracias carboxílico. ¿Qué pasó, criatura? ¿Cómo se ve en la energía máxima que se genera una reacción? Es que hay una pregunta que pide. Es que me quedé... ¿Dónde está eso? ¿Qué pregunta es? La 823. Y si hay energía máxima. Tiene que ver con ruptura de enlace seguramente. Ah, ya. En la reacción de metano con exceso se libera menos... Bueno, 156 kJ por cada mol. Hallar la energía máxima que genera. Ah, ya. Es que eso es RMA. ¿Sale A, profe? No sé. No tengo la clave. Pero lo que tienes que hacer ahí es calcular el número de moles. Que vas a emplear. Con estequio nada más creo. Ahí sale la relación. Exacto. Criatura. Creo que fue mi amiga Evelyn. Te dan un dato de masa. Te dan un dato de masa. Esa masa conviértelo a moles. O si deseas, trabajas en la ecuación estequiométrica. O sea, tienes que trabajar con gramos, ¿no? Tienes ahí la... Es una... Reacción de metano con oxígeno. Es una combustión completa. CH4 más O2. Productos CO2 más agua. Y a partir de... Una mol. Por cada mol. De oxígeno. De metano. Se va a... Producir 576 kJ de energía máxima. Ahora, vas al dato. A partir de 56 gramos de metano, ¿cuánto de energía obtendrás? Es este... Ahí está bien. Gracias. ¿Me entiendes? Sí, sí. Tengo que robar la reacción primero, ¿no? Sí, de ahí el detalle es la reacción. Ahí, eso en cuenta. Ya, gracias. Ya, a ver. En que estábamos... 775. 776, el ácido acético se... Esa pregunta es una pregunta que hizo Sebastián, me parece, el día del lunes, si no me equivoco. 776, el ácido acético se puede obtener a partir de... Clave, ¿qué dijimos? Clave, eso la hicimos, ¿no? Clave Charizard. Claro. Es que el ácido acético es un ácido carboxílico también. Es un ácido carboxílico también. 776. El ácido acético es el nombre clásico, también sabes tu nomenclatura, por si acaso, es el nombre clásico de este compuesto, del ácido etanoico. Ácido etanoico, como IUPAC, ácido acético, como común, su nomenclatura común. Ahí tiene sus dos nombres. Ahora, los ácidos carboxílicos, como él, se obtienen a partir de la oxidación de un alcohol primario. Seguramente que recuerdas, tú que eres un crack, que un alcohol primario, cuando se oxida, se oxida a aldeído. Y este aldeído, a esto le llamamos una oxidación parcial. Después, ese aldeído sufre la oxidación completa y se convierte en ácido carboxílico. Esa es la reacción. Bueno, entonces, esto se llama oxidación. Entonces, ¿cómo obtener este ácido carboxílico? A partir de la oxidación de un alcohol primario. Clave, entonces, casita. 777. Profe, pero hoy dice acético. ¿Es lo mismo? A ver, a ver, bien, buena pregunta. Ácido acético es su nombre, ¿ah? Él se llama ácido acético. Pero su familia, es como tú, ¿no? Tú eres Rodrigo, pero perteneces a la familia de la torre. Estás dentro de todos los de la torre que hay. Hay muchos de la torre, ¿sí? Tú eres uno de ellos. Igual, hay muchos ácidos carboxílicos. El ácido acético es uno de ellos. Rodrigo, ¿me entiendes? Pero sí, profe. Ese es su nombre, de él. Pero él pertenece al gran grupo de los ácidos carboxílicos. Ahora, ¿cómo obtienes un ácido carboxílico a partir de la oxidación de un alcohol primario? Bueno, Rodrigo, ya está. La B, la pregunta 7-7. Buena suerte y hasta luego. Bob Esponja. Muy bien, nuestra amiga. Volviendo a su infancia de hace muchos años atrás, nuestra amiga Sarai. ¿Qué alcohol primario tiene que ser en la 7-7-6? ¿Mamá? ¿Qué alcohol primario tiene que ser ahí? Sí, el CO8. ¡Ajá! ¿Qué alcohol primario debería ser para que merea este ácido acético? Ok, vamos a complacer a nuestra amiga Pamela Pinta. Son dos carbonos, ¿ah? ¿Sí? Entonces, tienes que buscar un alcohol también de dos carbonos. ¿Cómo se llama este alcohol de dos carbonos? Etanol. ¿Etanol? El etanol. El etanol se oxida con, perdón, parcialmente. ¿Y en qué crees que se va a convertir el etanol? Se va a oxidar parcialmente al de hilo. Y se va a convertir en un al de hilo de dos carbonos. La cantidad de carbonos no va a cambiar. Entonces, ahora se convierte en el... ¿Cómo se llama el? El etanol se convirtió en quién? Etanona. Etanol. 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 Oye, no me... Un ratito. Me tomó, me tomó. Repito, he escuchado mal, discúlpame, he escuchado mal. ¿El etanol en qué se convierte? Etanol. 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 ¿Cómo dudas, no? Etanol. Es un aleído. Los aleídos acaban en al. Se convierte en etanol. Y después, este etanol se va a oxidar más todavía. ¿En qué crees que se va a convertir? Si tiene dos carbonos, pero ahora tiene que tener... Tiene que ser un ácido carboxílico de dos carbonos. ¿En qué se está convirtiendo? Ácido etanoico. Ácido etanoico. Que tiene un nombre común. También se le llama ácido acético. Pero su nombre, IUPAC, es ácido etanoico. Ahí está. ¿Cómo obtuviste este ácido acético? A partir de la oxidación del etanol. En esta pregunta, solo te estaban diciendo qué cosas tiene que haber acá. No te piden el nombre. Pero en algunas preguntas también te podrían pedir el nombre. El ácido acético. ¿A partir de quién se forma? Del etanol. Etanol. ¿Cómo sé qué va a ser etanol? ¿Por qué no puede ser un metanol? Porque tiene dos carbonos. La cantidad de carbonos tiene que continuar. Eso no se va a perder. Ah, no, no, no. No por el nombre. Sin nombre. Pero en el alcohol primario. Pues no tiene que ser unido a tres carbonos, creo. No, un carbono. Ah. ¿Cómo, Pamela? No te escuché, mamá. Me vería el primer nombre del alcohol primario. O sea, el nombre no. Si no, ¿cómo saber si es que va a ser un etanol, por ejemplo? ¿Cómo saber que va a ser un etanol? Sí. Porque el único alcohol de dos carbonos se llama etanol. No hay otro alcohol de dos carbonos. ¿Y por qué tiene que ser de dos carbonos? Porque el ácido acético tiene dos carbonos. Mira. Dos carbonos hay aquí. O sea, acá hay dos carbonos. Él también tiene que tener dos. Y él también tiene que tener dos. ¿Vame? Sí, sí. Gracias, profesor. Sí, ya lo entendí. Bueno, creo que te estás mareando. Sí. Para fastidiarte, ¿cómo se llama el proceso inverso? Porque puede pasar lo contrario. Reducción. 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 Para allá de su oxidación, en sentido contrario, se llama reducción. Sebas, ¿qué pasó, Cebitas? Habla. Me ignoraste. No, 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 no. Estaba continuando, pero sí, sí, tenía en mente que me habías hablado. ¿Los ésteres huelen bien? Sí, sí, sí. Los ésteres tienen colores muy ricos. Ok, ok. Chévere. Listo. Muy joven, ¿no eres? ¿Qué? Ah, ya. No, no, Saray. Ese dibujo es antiguísimo. De tu época. 777. ¿Qué clave tienes en la 777? Creo que ya me diste la clave, ¿no? Sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí. ¿Cuántos gramos de azufre hay en 400 gramos de anídrido sulfúrico? Está. La pregunta de espequio, criaturita. De pachito, ¿ah? De pachito. Mira, escúchame. La pregunta es la siguiente. Necesito, amiguito, necesito, por favor, ¿cuántos gramos de azufre? Esta es la preguntiche. Eso es lo que yo quiero saber. Pero, ¿dónde? Espérame, espérame. ¿Dónde? En 400 gramos de SO3. Esa es la pregunta. Criatura, ¿cuántos gramos de azufre están contenidos en 400 gramos de SO3? Lo que pasa es que si tú tienes una masa que vale 400 gramos y eso es el CO3, una poquita le corresponderá al azufre y una poquita y un poquito más le corresponderá a los oxígenos. Un poco es azufre y un poco es azufre y un poco es oxígeno. La pregunta es, ¿cuánto le corresponde al azufre? ¿Cómo resolver ese problemita? Con unidades químicas de masa. Tema, unidades químicas de masa. Entonces, tú vas a relacionar esto, como le están hablando de moles, y tú eres recontra mosca, recontra inteligente, tú vas a hacer lo siguiente. Vas a crear un triangulito si es que eres un baby todavía. Si ya eres gente de peso, como Sebastián, por ejemplo, esto ya lo haces tú al ojo. ¿Ok? Pero si tú eres un baby, como por ejemplo mi amigo Joaquín, ¿sí? Es una criatura que recién está empezando, hay que hacer pasito a pasito. Mira lo que voy a hacer. Como te están hablando de masa, y quiero que compares masas, la masa, ¿de qué cosa está en gramos? ¿De una molécula o de una mol? ¿Aquí necesito tu colaboración? ¿De una mol? ¿De una mol? Claro, porque la mol es una cantidad grande. No te olvides que mol es un número, y ya lo hemos conversado hasta el cansancio. Necesito saber cuánto pesa una mol de este compuesto. ¿Cuánto es, cuál es la masa de una mol de él? ¿80 gramos? Mira, creo que sí. Sí, tienes toda la razón. Creo que está acomodado. No sé si está acomodado. No, no está. Pero tú eres inteligente. Mira, el SO3 está formado de un azufre y de tres oxígenos. ¿Cuánto vale el azufre? Treinta y dos. El peso del azufre es treinta y dos. Y el oxígeno pesa dieciséis. Pero como son tres, tres por dieciséis, eso es cuarenta y ocho. Treinta y dos más cuarenta y ocho, eso es ochenta. Por lo tanto, una mol de él pesa ochenta. ¿Ochenta qué? Gramos. 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 No me vayas a decir humasa, porque humasa es una unidad para una molécula. Algo muy insignificante y muy pequeño, como lo que ella siente por ti, casi ni existe. ¿Sí? En cambio, acá estamos hablando de moles. Las moles, sí, es una cantidad muy, muy considerable. Tienes que estar en grado. Sin llorar, sin llorar, Miguelito. Sin llorar, Miguelito, tranquilo. Ya vas a ingresar. Ahí adentro ya la vida, tu vida va a cambiar. Esperemos que para bien. Bien, criatura de Dios. Ahí entonces tenemos que una mol de SO3 tiene una masa de ochenta gramos. Y mira, el dato también es masa de SO3. Ahora me están pidiendo la masa de azufre. Tengo que encontrar aquí en este otro vértice algo que relacione la masa del azufre con la masa del SO3. En ochenta gramos, ¿cuánto le corresponde al azufre? De todos estos ochenta gramos que salió, al azufre, ¿cuánto le tocaba? Treinta y dos. Acá vas a encontrar una equivalencia entonces. En una mol de SO3, todo eso pesa ochenta gramos. Pero de estos ochenta gramos de la azufre, son treinta y dos. Mira, ya tienes un triangulito. Ahora sí, pasamos a plantear el problema. Una vez que tienes esa información, pasamos al planteamiento. Entonces, copias el dato. Ahí está. Copias el datito. Tienes cuatrocientos gramos de SO3 y lo vas a multiplicar por un factor unitario. El factor unitario es lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Qué cosa quiero? Masa de azufre. ¿Y qué cosa tengo? Masa de SO3. Quiero la masa del azufre y tengo como dato masa de SO3. ¿Cuál es la equivalencia que relaciona masa de azufre y masa de SO3? Sale del triángulo. ¿Qué dices? Que en ochenta gramos de SO3 están contenidos treinta y dos gramos de azufre. En ochenta gramos de SO3 están contenidos treinta y dos gramos de azufre. Haces una simplificación de unidades. Se te van los gramos de SO3 con los gramos de SO3 y todo te queda en gramos de azufre. Es lo que me están pidiendo. Me están pidiendo los gramos de azufre. Aquí un cerito, un cerito, octava, uno, octava, cinco, treinta y dos por cinco. Cinco por dos, diez, va uno, cinco por tres, quince y uno, dieciséis. Entonces la respuesta es ciento sesenta gramos de azufre. Clave, barco, clave, Brasil, clave, Vascuñán, como quieras. Híbrido, gang, ¿qué es esta vaina? Listo, criatura. Nuevamente, nuevamente a mi amiga, Kiarita, que últimamente está muy calladita. Kiarita, ¿puedes hacernos, por favor, los honores? Espérame que yo no salga, pero... Ya está, profe. Gracias, mamá. Dime, Cevitas. Hay uno o dos problemas que no me salen del material que tú mandaste ayer. Ya. ¿Cuáles son? Al último, cuando casi ya estamos terminando, lo puedes hacer, por favor. Sí, 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 sí. ¿A qué hora acaba tu clase? Cinco. No sé. Cuatro, cuarenta y cinco. Cuatro, cuarenta y cinco. Ya tenemos unos minutos. ¿Qué pregunta era, Sebas? A ver, espera. Chécalo. No me acuerdo qué materiales he compartido. No lo recuerdo. La cuatro y la cuarenta. Ah, cuarenta y cuarenta y cinco. Cuarenta y siete y cuarenta y ocho. Cuarenta y siete y cuarenta y ocho. A ver, vamos a hacer una preguntita más, ¿eh? Setecientos setenta y ocho. ¡Ajá! O si no, Ian, haces uno nomás y creo que son parecidos. Haces uno y el otro ya lo... Ya, ya, ya. Para ahorrar tiempo. Ya, 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 ya. Pero me dictas el problema. Pero no tienes... Ahí lo pasaron, ya lo acabas de pasar al grupo. Sí, sí, ya lo vi. Gracias, Miguelito. Gracias, Miguelito. Lo voy a descargar. O sea, sí lo tengo, pero no sé... No recuerdo cuál es lo que se compartió. ¿Qué clave tienes en la pregunta setecientos setenta y ocho? Ah, es una pregunta similar a... ¿Dónde está? Ah, no, no es similar. No, olvídalo, no dije nada. No dije nada. El propanoato de cicloexilo. Clave, dedo, dicen. Dedo, dinosaurio. A ver, así al ojal. Uno, dos, tres. Es el ácido propanoico más el cicloexano. Clave en la siete, siete, ocho. Tienen toda la razón, gente. Dinosaurio. ¿Sí? ¿Alguien tiene problemas ahí? Avísame. ¿Eh? Yo. Pero para ser, yo solamente lo saqué porque sabía que era de un ácido más un alcohol, pero no sé cómo se hacía. Ya. Pero ahí todos son ácidos y alcoholes. Ah, no, bueno. La A es ácido y alcohol. Y la D también. Sé que habían tres carbonos, pero no sé cómo se hacía. Listo, eso es todo. Exacto, así se hace. Está bien, está bien. Están haciendo lo correcto. Están haciendo lo correcto, Romela. Eso está bien. Estás verificando cuándo carbono se hay. Estás chequeando que sea un ácido y un alcohol. Eso es todo. A ver. No sé si recuerdas esto. Ácido carboxílico más un alcohol. Fíjate que el alcohol lo estoy poniendo al revés. Normalmente lo dibujamos así. Yo lo estoy dibujando al revés para que lo puedas ver. Sí, para que puedas ver lo que va a pasar. Entre un ácido carboxílico más el alcohol, para la gente que no se acuerda, lo que pasa es lo siguiente. El OH del alcohol y el H del ácido carboxílico se van a unir para formar agua. Salen como agua. ¿Ok? Entonces, mamá. ¿Forma un éster? Gracias. Gracias. Sí. Se forma un éster. Esa reacción se llama esterificación. Muy bien. Entonces, ahí tienes el COO. Y inmediatamente se conecta la otra porción de la cadenita. Y el H con el OH forman agua. Éster es uno de los productos que se obtienen mediante el ácido carboxílico más alcohol. A veces solamente para refrescar tu memoria. Ahora vamos al problema. En el problema están dando este compuesto. ¿Está un poquito feíto? ¿Está un poquito feíto? ¿Está un poquito feíto? Ahí está. Ahí es el compuesto. Oye, es lo mismo. Solo que acá te han dado el grupo de los ésteres estiradito. En realidad te están diciendo lo siguiente. CH3, CH2, COO. Es esto de acá. Es lo mismo. Solo que te lo han puesto estiradito para que de repente te confundas un poco. Pero es igual. Es un éster. ¿Sí? ¿Qué pasó, Susanita? Ah, ya. Sí, por favor. Yo no te botea. Ah, el Zoom te botó. Sí, el Zoom te botó. Listo. Ahí tienes, criatura, entonces, el éster. Ahora, la pregunta. Obviamente acá hay agua también, ¿no? Éster más agua. Acá falta el agua. No lo estoy poniendo. Se supone que él se obtiene a partir de un ácido carboxílico más el alcohol. La porción del ácido, mira la primera reacción. Toda esta porción del ácido es esta de acá. que vendría a ser para mi pregunta, ¿cuál? La porción del ácido vendría a ser todo esto, mira. El R, el C, el O, el O. El R, el C, el O y el O. Solamente le quitamos el OH. Así que devuélveselo para regenerar. Muy bien. Se lo vamos a devolver. Le vamos a devolver su hidrógeno. Le habíamos robado hidrógeno para que se vaya como agua. Así que para saber a partir de quién se está formando este éster, hay que regenerar al ácido. Copias todo igualito. CH3 hasta el O, el R, el C, el O y el O. Hasta acá es la porción que corresponde al ácido. No, hasta acá es la porción que corresponde al ácido. CH3, CH2, C, O, O. Ya no lo estoy estirando, ¿ah? Ya sea así. Bueno, ya estíralo. Si deseas así. No lo enlace y por acá está. Pero le habíamos robado un hidrógeno. Hay que devolvérselo. Devuélvele. Ahí está. Y este vendría a ser el ácido que forma el éster. Ahora vamos a la otra parte. La otra parte es esta porción. Mírala. Mírala. Solamente que para regenerarla hay que devolverle su OH. En el problema, chumas, chumas. En el problema, ¿cuál es esta porción que está quedando? El ciclo. Pero hay que devolverle su OH, que se había perdido. Por lo tanto, la otra molécula sería... Esa ahí. Mira, ahí tienes el ácido carboxílico y el alcohol. Ya los ha regenerado, ya los ha reconstruido. Y ahora te piden el nombre. Te piden su nombre. ¿Cómo se llama él? Tiene tres carbonos y es un ácido carboxílico. Lo voy a dibujar. Para que no te marees, lo voy a colocar así. ¿Sí? ¿Sabes su nombre, no? Es el ácido propanoico. Y este de acá es un ciclo de seis carbonos, pero es un alcohol. Es el ciclohexanol. Entonces, ahí tienes el ácido propanoico. Y acá tienes al ciclohexanol. ¿Eso qué cosa me da? El éster, que vendría a ser este de acá. Ya no te voy a pedir que lo nombres por cuestiones de tiempo, pero a ver, nómbralo. Tú sabes nombrar. Y esa sería la forma. Ahora, esto es muy largo, en realidad. No deberías escribir toda la reacción, quita tiempo. Lo único que tienes que hacer es tú contar. Mira, uno, dos, tres. Como hizo mi amiga Pamelita. Ella contó tres carbonos. Y dijo, ajá, son tres. Debe ser propanoico. Como viene de un ácido carboxílico, debe acabar en oico. Propanoico. Este de acá es un ciclohexano, pero debe ser un alcohol. Allá debe ser el ciclohexanol. Listo, ya no tienes que reconstruir a nada. Simplemente vas a pedir la cantidad de carbono nada más. Por lógica. No sé si alguien tiene dudas. Ya para finalizar la clase el día de hoy y vernos el día lunes. Amigo Sebastián, ¿cuál era tu pregunta? Profesor. Mamá. Vamos a salir de alcohol. Chumas, no te escucho. Vamos a salir de alcohol. ¿Qué? Me perdí. ¿Cómo salió el alcohol? Ah, ya. A ver, a ver. No, está bien, está bien. Priatura, escúchame. Escúchame. Por el ciclo, ¿no, profe? Mamá, papá. Por el ciclo. Claro. Mira, el alcohol. Mira, mira la forma general, ¿ah? El R-C-O-O viene y se coloca acá. Y este R es este de acá, mira. Mira, es este R de acá. El alcohol te está aportando esta porcióncita. Se va su OH y solamente al este está aportando esta parte. Vamos a comparar este con este. Compáralos a los dos, amiga Vilma, para que los puedas entender mejor. Mira, toda esta porción que incluye al COO, toda esta porción que incluye al COO, pertenece al ácido carboxílico. Y el otro pedacito que vendría a ser, en mi pregunta, este ciclo, pertenece al alcohol. Mira, acá está el alcohol. El R era del alcohol. El ciclo es del alcohol. ¿Cómo lo he reconstruido? ¿Qué le pasó a este R? Solamente perdió su OH. Le quité su OH para que se conecte a la cadena. A él también le han quitado su OH. Devuélveselo, por favor. Y ya se lo devolví. Vilma, mejor. ¿Pero no se va en el agua cuando reacciona? Mamá. ¿Pero cuando reacciona no se va en el agua? ¿El alcohol como? Claro, sí, 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 sí. Acá hay una molécula de agua. Y lo que te están pidiendo es que me digas él a partir de quienes se ha formado. Eso te están diciendo. Sí, claro, acá hay agua. ¿Qué es lo que te está diciendo? Ya, ok, gracias. ¿Criatura, estás ahí? ¿Se cayó? A respeto. ¿Se escuchó? Pero recontra, lejos. Ahora. Ya, dime. No, todo bien, profe, gracias. ¿Segura? No, es que, o sea, yo, usted está logrando a partir de qué se está formando el este. Ajá. Vilma. Vilma, al toque. Ayúdame, 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 por favor. Vilma, ¿ester o no éster? Sí, es este. Es un éster. ¿Bacán? Ahora. Sí, este es el éster. Yo quiero saber a partir de quiénes se ha formado. Es la misma pregunta, fíjate. La misma pregunta. Entonces, en el éster, ¿qué tienes que reconocer? En la primera porción, que corresponde al ácido carboxílico, viene, este COO viene del ácido carboxílico y esta otra porción viene del alcohol. Acá, esta porción, ¿de quién viene, criatura? Del ácido carboxílico. Del ácido carboxílico. Y esta otra porción, ¿de quién viene? Del alcohol. Del alcohol. ¿Ok? Entonces, tú, sin escribir nada, tú me puedes decir, ¿cómo se llaman las sustancias que me han originado a este éster? Sabes que es un ácido carboxílico de tres carbonos y sabes que es un alcohol de un carbono. ¿El ácido carboxílico? ¿El ácido carboxílico? ¿Y el? ¿Y el? ¿Y el? ¿Metanol? Metanol. Alcohol de un carbono. El metanol. ¿Sí? Eso es todo lo que estamos haciendo. Estoy con el compuesto tratando de descubrir a partir de quiénes. Ahora, ¿quién es el proceso inverso? Ok, el proceso inverso. El ácido carboxílico. Tú me has dicho el ácido propanoico. Ahí está el ácido propanoico. Tú me dijiste, ¿ah? Y me dijiste el metanol. Ok, el metanol. Pero el metanol está así. Solamente que para poderlo entender mejor, yo lo suelo poner al revés para que se vea más bonito. Entonces, ahí está. Lo estoy escribiendo solamente al revés. ¿Quién es el ácido propanoico y el metanol? ¿Qué dijimos? Ellos dos van a reaccionar y van a formar al éster y al agua. Ácido carboxílico más alcohol, éster más agua. Entonces, aquí se va a producir un éster y un agua. Como A, el H del ácido carboxílico se va a unir al OH del alcohol. ¿Sí? Listo. Cuando ellos no se unan y salgan como agua, te va a quedar esta primera porción que corresponde al ácido carboxílico hasta aquí. Le estoy escribiendo, Vilma, le estoy escribiendo CH3, CH2, COO. Ahí lo dejas. Y luego, la otra porción, este R que se conecta al COO, viene del alcohol. Este ciclo que se conecta al COO viene del alcohol. Este CH3 que viene del alcohol, como está perdiendo su OH, te va a quedar solamente el CH3. Ese CH3 se conecta al COO. Y mira, no es lo que acabamos de preguntar. Sí, mira, es el mismo compuesto. Entonces, acá yo estoy haciendo el proceso inverso. El ácido más el alcohol me da éster más agua todavía. Acá falta el agua. Acá falta el agua. Esa es la reacción. ¿Ok? Entonces, en una pregunta puede haber dos cosas. Te dan los dos reactivos y te piden los productos, o te dan el producto y te piden que me digas a partir de qué reactivos. En esta pregunta 778, te están dando el producto ya, el éster. Te están diciendo, ¿cuáles serán los reactivos que me originan este, este? Igual que lo que acabo de escribir acá. Gracias, profesor. ¿Estás segura? Sí, sí, profesor. Es que me había conseguido. ¿Segura? Mira. Sí, profesor. Sí entendí. Gracias, en serio. Listo, criatura. Ahora sí. Cevitas, ¿cuál era tu pregunta? Si hay tiempo, nomás la 47. Pero si no, lo podemos dejar para la siguiente clase, no hay problema. Ya, sí, porque ya tienes que ir a tu recreo y... No, sí, normal, normal. Listo, entonces la dejamos para la siguiente clase de tu pregunta. Muchísimas gracias. Una consulta. Salud. Sí. Cuando era un éster, cuando es clásica, por ejemplo, si tengo tres carbonos es propionato, ¿no? Propionato. ¿Dónde? ¿En clásica? En clásica, en clásica. Sí, propionato en clásica, propanoato en yupa. Propanoato en yupa, acá, ya, ok. Y acá en este éster que se formó sería propanoato de fenilo, por el fenil. ¿Dónde está el fenil? ¿Dónde, acá? No, 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 arriba. Es que... ¿Este no es fenil? Ah, no, 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 me equivoqué, me equivoqué. No es un anillo aromático, sí. Ajá. No, no, prefiero... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Este es un propanoato de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, ciclo... Cicloxilo. Cicloxilo. Ah, cicloxilo. El ol se cambia por... Hilo. Hilo. ¿Cómo se llama? Cicloxilo. Ya, pero completo, completo. Ah, propanoato de cicloxilo. Es el propanoato de cicloxilo. Muy bien. Es el propanoato de cicloxilo. Muy bien, Solancho. ¿Sí? Gracias, propanoato. Para resolver algunas preguntas que no te hayan salido del examen, de ese examen. Pero he pedido que pongan la pregunta que no te hayan salido. Profe, profe. Dime, dime, dime. ¿Se acuerda que yo le dije un problema del domingo? Sí. Ya, como se llama, ya lo estaba haciendo y sí sale la E. No sé por qué usted marcó solamente uno. O sea, cuando usted pone desplazamiento, hay una formulita para hacerlo. Yo lo hice con eso, pero no sale como... Como usted dice, no, no, así no me sale. Como yo le hice, sí salió y así sale. La que pasa es que, criatura, una cosa es 5i metros y otra cosa es 5 metros. ¿Cuál de ellos es un vector y cuál de ellos no es un vector? El vector es más 5i. El vector es este de acá. La pregunta es por el desplazamiento. Y el desplazamiento es un vector. Necesitas un vector unitario. Si solamente colocas esto, esto no es desplazamiento, esto es distancia recorrida, que es diferente. Ese es recorrido, profe. Claro. Es que, como se llama, yo lo hago como se llama, yendo a las áreas y me sale 5 metros igual. Claro, está bien. Pero ahí a las áreas solamente tenías que colocarle el vector unitario. Había una clave en ese examen con vector unitario. ¿Sí? Ya, profe. Sí. Si no, el día domingo lo aclaramos en pizarra. No hay problema. ¿Ok? Pero, porfa. Si vas a dar el examen y no te sale algo, pon en los comentarios alguna preguntita que no te salga. Y yo te ayudo. No hay problema. ¿Ok? Una media horita nos tomaremos para hacer todo eso. Cosa que yo también puedo hacer mis tareas en la universidad y no como mucho de mi tiempo tampoco. ¿Sí? Así que nos vemos, criatura de Dios. Cuídate y pórtate muy bien. Adiós. ¿Es en la noche? ¿Es en la noche del seminario? 7 y 30. Ah, ojo. Es que, espérate, espérate. Los que no, los que fácil no están todavía en el grupo. Nosotros tenemos un grupo con la gente del Salón 3. Que es un grupo cerrado en Facebook. Tú mándale una solicitud y yo te acepto. Y ahí vamos a colocar el examen y coordinamos cómo vamos a hacer por Zoom. ¿Ya? Listo, Candita. Ahora sí, alaos. Gracias, Diego. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, chiquis. Profe. Dime, mamá. ¿Cómo está el Facebook? El grupo. ¿Aquí está? Ahí, ahí, ahí. Chao, gente. Ahora sí, cierro sesión. Chao, profe. Hablamos, profe, hablamos. Al lado, gentita. Gracias, profe. De nada, ustedes, ustedes, estudien, por favor. Hoy día los he visto más apagados que de costumbre, ¿ah? No sé por qué. Ayer estaban más pilas. Hoy día como que se han cansado más rápido. Debe ser por la hora de almuerzo. El día de lunes con todo, gentita. Nos vemos. Vamos.